Tenemos con mi esposa 31 años de casados, como he dicho yo, nunca he tenido que dormir en el sofá, siempre la mando a ella, le gusta dormir en el sofá a ella. No, por alguna razón que no entiendo la misericordia de Dios, ha sido mucha en nosotros y no hemos tenido que salir, dormir fuera uno del cuarto del otro, a pesar de los roces que a veces tenemos, gracias a todas las ovejas que tenemos que estar pastoreando. No, es decir, hemos aprendido a vivir una vida sencilla y yo creo que en la sencillez de la vida está la felicidad, yo crecí con mis padres separados, soy hijo único, mi padre fue alcohólico, después lo dejó de ser, bendito Dios, pero ya no eran esposos con mi mamá, entonces yo soy producto de vivir solo con mi madre desde los dos años de edad. Es más, dormí en su cama hasta los 12 años, sí, sí, apegado a mi madre, a mí y aprendí cuando yo de pequeño miraba que todo el mundo tenía sus padres completos y todo, como que la felicidad se ve atentada ante lo que uno ve que a los demás les pasa. Ese es el primer grado de envidia es, me siento mal porque a otro le va bien, eso ya es envidia, o sea, si no la habías definido, anda buscándola. Si tu corazón no se siente bien porque no te va como le va a otros, ya estás caminando muy cerca de la envidia y la envidia es raíz de toda la infelicidad de la vida, de todos. Tienes envidia, vas a ser infeliz. Entonces yo decidí ser feliz. Dije, bueno, definitivamente con mi papá no voy a crecer, así que le voy a sacar todo el jugo posible a mi mamá. Pues claro, ¿verdad? Entonces aprendimos a salir adelante así. Mi relación con mi madre fue un poco, no, un poco no, bastante conflictiva durante mi niñez y mi adolescencia. Entonces no tenía papá y tenía conflicto con mamá. Y aún así dije, voy a ser feliz. Cuando recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, y Dios mi Creador viene a ser mi Padre, como es el Padre tuyo ahora, lo primero que hice fue hincarme al lado de mi cama y le dije, Padre, ahora que tengo Padre, quiero ser el mejor hijo posible. Quiero bendecirte, tengo tantas tarjetas del Día del Padre que nunca llené. Te las quiero dedicar a ti, ¿verdad? Quiero obedecerte lo más que pueda, con todos mis defectos, ¿verdad? Y años más tarde yo tuve que ser confrontado por mi Padre Celestial diciéndome, yo ya acepté tu amor de hijo, ¿cuándo vas a aceptar tú mi amor de Padre? Y me llevó al Padre Nuestro. A ver, todo el mundo diga, Padre Nuestro. Padre Nuestro. Que estás en los cielos. Dídenos, Padre Nuestro. Padre Nuestro. ¿De quién es el Padre? Padre Nuestro. Entonces tenés... Padre, ¿qué? Entonces es tuyo. ¡Ah! Nosotros normalmente caminamos pensando en esa revelación que nosotros le pertenecemos a Dios. Pero te quiero traer una revelación aún más grande. Dios te pertenece a vos. Porque es tu Padre. Él es tu Papá. Y nosotros a veces no hemos aprendido a relacionarnos con Él como nuestro Padre. Un día estaba con un amigo platicando, amigo predicador. Y yo le digo, ¿tú conoces a Dios como tu Padre? Amén. Aleluya. Le digo, con todo respeto, le digo yo, ¿a vos cómo te dicen tus hijos? ¿Papá o te dicen tu nombre? Ah, papá. ¿Algún día te han dicho tu nombre? Si mis hijos me dicen a mí, Cash, yo me siento el ser más extraño en casa. Si ellos me dicen, papá, yo me siento en casa. Ahora, si alguien en la casa, en la calle me dice, papá, ahí sí me sentiría bastante extraño, ¿no? Pero en mi casa, no. En mi casa ellos me dicen, ¿qué? ¿Cómo me dicen? Entonces yo le dije a mi amigo, ¿por qué predicás mencionando tanto el nombre de Dios, que es Jehová, que así se llama? Cuando Jesús nunca lo llamó así, siempre le llamó papá. Dijo, mi Padre, vuestro Padre, el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué él nunca llamó a Dios por nombre? ¿Por qué es su papá? Vos no llamás a tu papá por su nombre, se sentiría la cosa más extraña del mundo. Tú llamás a ese hombre que tiene nombre, papá. Y a esa mujer que tiene nombre, mamá. ¿Me estoy explicando acá? De nuevo le decía en la primera reunión esto, y ahora es otro mensaje el que voy a explicar. Pero la base fundamental de la doctrina más saludable cristiana es la paternidad de Dios. Si nosotros tenemos a Dios por Padre, va a ser más fácil comprender todo lo demás. Te voy a dar una, por ejemplo. Ustedes se recuerdan que dice el libro de Deuteronomio, el día que Dios te dé casas, riqueza, ganado, etcétera, dice, no te olvides que fue Dios el que te dio el poder de hacerlo. Entonces quiere decir que corremos el riesgo de olvidarnos que fue el que nos lo dio. ¿O no? Si él dice, el día que tengas tus casas, tu tierra, tus hijos, no te olvides que fue Jehová Dios el que te dio el poder de hacer la riqueza. Quiere decir que sí existe la posibilidad que siendo bendecidos por Dios, nos olvidemos del Dios que nos bendijo. ¿Usted ha visto gente que se ha olvidado o no? Ahora te voy a hacer una pregunta para ir entrando. Como padres, ¿cuántos somos padres acá? Como padres, ¿qué pasa si un hijo tuyo por alguna razón se va del país, se va a otro país y tú sabes que él va a estar mejor ahí, no puede donde está, ahí va a estar mejor y lo bendecís y lo ayudás y lo apoyás y ni siquiera te escribe por el chat. No estás ni en el grupito. ¿Tú qué preferirías? ¿Tener a tu hijo siempre cerca de ti todos los días en tu casa? Tiene 48 años el tipo ese. No lo saca ni la crisis. Nadie lo saca de ahí. Está metido. Es un millennial plus. Total full. Y está ahí metido. Y no se va, y no se va. Pero no te va bien en casa. Ni a él ni a vos. Decide irse y le va bien. Se olvida un poco y casi no te escribe. ¿Cuál de las dos maneras de vivir quisieras para él? Que esté ahí en tu casa, sin nada que tener, sin tener nada, o que esté lejos pero que tenga para vivir, su familia, sus hijos, y de vez en cuando mires la foto de un nieto. ¿Cuál de las dos situaciones escogerías? ¿Dónde está bien o donde está contigo aunque no esté bien? Ahora vas a comprender. Y viene Dios y dice, el día que seas tan bendecido, nada más no te olvides que fui yo. Pero prefiero ver que me olvides y estés bien a que te estés acordando de mí todos los días porque estás mal. Hay quienes oran todos los días porque están mal. Espérate a probar a estar bien. A ver si vas a seguir orando igual, bendiciéndolo igual, invocando su nombre igual. Pero aún así Dios prefiere verte así, bien, porque es tu papá. Cree en la paternidad de Dios y todo lo demás va a ser más fácil llegar a creerlo. ¿Estamos de acuerdo acá? La segunda que les voy a dejar así como una entradita nomás, ¿no? Es que debes de conocer a Jesús según las Escrituras. Entonces, el problema de muchos de nosotros, y perdona que te incluya, vos estás entre ellos, es que tenés a un Jesús que no salió de las Escrituras, sino de tu imaginación. Entonces te vivís imaginando cosas y decís, Jesús no haría eso, y resulta que en las Escrituras sí lo hizo. Jesús haría tal cosa y resulta que en las Escrituras no lo hizo. Entonces empezamos a orarle a un Jesús que no es el Jesús de las Escrituras, si no es tu mejor amigo imaginario. Le pusiste a tu amigo imaginario por nombre Jesús y por eso hay muchas oraciones sin respuesta, porque no fue a Jesús al que le oraste, fue al amigo imaginario que le pusiste por nombre Jesús que le hablaste, y ese no escucha, es imaginario. Pero si te basas en las Escrituras y le pedís a Dios, Dios te va a bendecir muchísimo. Basado en Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Mira esta pues. Estaba yo, recién convertido, en uno de los lagos más bellos del mundo, no solo de Guatemala, del mundo, y estaba el muelle, estaba yo, tenía tres, cuatro meses de haber recibido a Jesús, y había un amigo mío, piloto de avión, piloto de avión misionero, él volaba para alas de socorro, estaba conmigo, y pasó un bote, hermoso, y una persona esquiando detrás del bote, así agarrado, ¿no? Sí. Bello. Yo había sido esquiador de agua antes de conocer a Jesús, y mira cómo mi mente cambió. Yo iba a esquiar todos los días con un amigo mío, él tenía su bote, tenía su lancha, tenía los esquís, me decía, Cash, vamos todos los días de madrugada, pasaba por mí, nos íbamos a esquiar al lago, que estaba ya media hora de la casa, y regresábamos. Yo era esquiador. Entonces ahora viene, me convierto al Señor, y mira en lo que me estaba convirtiendo. Viene mi amigo aquí a la par, el que, ve el bote, levanta las manos al cielo y dice, Padre, a ver cómo dijo, dame un bote como ese, y yo lo agarré, lo ahogué al tipo. ¿Cómo se te ocurre a vos gastar tiempo de oración pidiéndole a Dios un bote? ¿Vos crees que Dios tiene tiempo para tu materialismo? Me dijo, cálmate Cash, no te lo estoy pidiendo a vos, me dijo. Deja que Dios me conteste. ¿Desde cuándo tú sabes lo que Dios le va a contestar a otra persona? Yo aprendí mi lección. A los meses, él iba manejando su bote. Yo iba esquiando atrás. Porque normalmente siempre hay alguien que le cree a Dios por la bendición, y otros que nos agarramos de las bendiciones de otros. Todo lo que pidas al Padre, él te lo dará, dijo. ¿Cuánto es todo? ¿Y entonces qué está esperando para pedir? ¿Sabes que no te deja pedir? Prejuicios. Te voy a dar una para quitártelos de una vez. Un shot así. Dice la Biblia en el Salmo 2, que es un Salmo mesiánico. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mira lo que dice. Mi hijo eres tú, le está hablando el Padre a Jesús. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Pedirle el día que lo engendraron a uno? Si pedir es malo porque el Padre le dijo al hijo cuando lo engendró que le pidiera. El día que lo engendró. Eso es un misterio, no se los va a resolver. Si pedir es malo porque el Padre le dijo al hijo el día que lo engendró que le pidiera. Porque pedir no es malo. Lo que pedís puede ser malo. El motivo por el cual lo estás pidiendo puede ser malo. Pero pedirle al Dios que le agrada, que le pidas, no puede ser malo. ¿Amén? El campo humano tiene sus limitaciones porque mis hijos no dejan de pedir nunca. Pero al Padre Terrenal ya les mandé donde el Celestial porque ya no aguanto los gastos, pues. Le dije, de aquí en adelante es tu fe. Mira, ¿cuántos tienen hijos parecidos? Sí, son idénticos. Mire, uno cuando los hijos están pequeños se los quiere comer. Cuando crecen se arrepiente y uno no va a haberlo hecho. Sí o no? ¿Cómo no me comiaste cuando tuve tiempo y tuve hambre? Quiero hoy tocar un tema de los más apasionables temas para mí. Me apasiona. Dice Juan capítulo 2 verso 1. ¿Sí? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Primera cosa que quiero que noten para ir rompiendo algunos paradigmas es que la madre de Jesús María estaba en la boda. el invitado era Jesús la madre no. Se cree según la historia que María era the wedding planner. No, 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 no. Ella era una administradora de eventos digamos. Les voy a explicar por qué. Cuando se termina el vino la madre le dice a Jesús se les acabó el vino. Ningún invitado dice eso a no ser que tengas autoridad en la boda. ¿Me estoy explicando? O sea usted no está en una fiesta en una cena y dice ah no hay comida y usted ¿quién es para estar pidiendo más comida? A no ser que usted ha sido o el chef o el encargado de la comida y diga hey se acabó la comida hay que conseguir comida pero yo soy invitado ahí y aparezco de la nada diciendo hey hay que traer más comida y vos ¿quién sos para estar pidiendo más comida? Para todos. Entonces se cree que María en parte trabajaba en eso y según las costumbres judías si hay gente que trabaja en eso desde ese entonces entonces está María está en la boda Jesús y los discípulos fueron invitados ¿sí? Cash hubiera llegado sin que lo invitaran ¿cuántos de ustedes parrandeaban antes de conocer al Señor? No quiero saber quiénes siguen pero quiénes ¿cuántos de nosotros parrandeábamos antes de conocer a Jesús? Y yo nosotros hicimos colar en Guatemala se coló en la fiesta es decir llegó sin que yo era number one si cuando dice la Biblia que había uno en las bodas del Cordero que no habías invitado me asusté dije peor si voy a ser yo señor porque en la pizarra del colegio ponían 15 años de fulana de tal en tal lugar todos invitados y todos nos íbamos a meter ahí pues entonces está Jesús invitado a la boda y mira lo que va a pasar en esa boda porque enseña mucho dice acá y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino dice acaso Jesús era distribuidor de vino y si María era solo invitada porque está diciéndole a Jesús que le falta el vino note lo que está pasando aquí está pasando algo interesante deja el vino por un lado está pasando algo sumamente interesante este es el pasaje que casi con respeto todos los predicadores quieren evadir predicar solo yo o de inspirado o de bobo lo hago me ha costado caro este mensaje pero ahí les va dice y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le dijo que tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora está hablando de un tiempo aquí no puso en discusión él si era bueno o no convertir agua en vino él no puso en discusión si era bueno o no que en la fiesta hubiera vino él puso en discusión el tiempo todo el mundo diga tiempo dice la biblia todo lo que se quiere tiene su tiempo y lo que se desea debajo del cielo tiene su hora amén levanta las manos y di conmigo estoy viviendo un tiempo pero está por llegar mi hora hay tiempo y hora a mí me dijeron usted predica mañana domingo y yo pregunté a qué hora dentro del tiempo hay una y dentro de tu tiempo te está llegando amén su madre dijo a los que servían de dónde vaya a decirle algo a los que servían si es una invitada le dijo a los que servían hace todo lo que os dijere o sea ya María sabía que Jesús iba a hacer algo si o no y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros al final se lo voy a dar eran entre toda la capacidad que tenían entre cántaros y entre lo que eran los otros recipientes las tinajas en total ahí cabían entre cien ciento veinte botellas de agua en total y eran para la purificación la purificación era cuando alguien salía de algún tipo de llamado inmundicia para la ley judía tenían que purificarse con agua o sea que allí alguien iba a ir a buscar que agua para un rito no era agua para beber me estoy explicando quiero que tomen que tengan todo eso en mente para este mensaje era agua para un rito de purificación no era agua para ir a beber porque tengo sed después del partido de fútbol es agua de qué de qué purificación sigamos adelante siete Jesús le dijo llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces les dijo de nuevo María tenía algo que ver con la boda porque cuando le dijo no tienen vino que tienes conmigo mujer hagan lo que él dice dijo a los que servían y los que servían se encargaron de llenarlas hasta arriba porque de plano a María no le gustaba que se la llenaron un poquito abajo no sé si me estoy explicando yo creo que estaban echando echa más acordate que dieron la orden echala echaron el agua hasta arriba sigamos entonces les dijo sacada ahora y llevado al maestro Sala maestro Sala el que controlaba la boda entera si y se lo llevaron cuando el maestro Sala probó el agua echa en vino sin saber él de donde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior o el barato dice otra versión mas tú has reservado el buen vino hasta ahora ojo acá no quiere decir que hubo buen vino solo de último sino que nunca dejó de haber buen vino pero el mejor de los vinos apareció de último me estoy explicando acá y lógico para el maestro Sala y lógico el esposo ni contestó dijo a ver de donde sacaron este vino el esposo ni sabía que estaba pasando y entonces dice acá este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él a ver di conmigo señales di gloria fe ojo pues voy si dice la escritura que esta fue o fue el principio de señales una señal todo el mundo diga disculpe que nos moleste con esto digan señal una señal se debe leer no sé si me estoy explicando muy bien para todos los interesados en las señales del fin a ver si entendemos las señales del principio no hemos entendido la del principio pero queremos entender las finales me estoy explicando esta fue la primera señal si es señal tiene un significado no le llamó primer milagro le llamó primera que señal señal es un milagro un acontecimiento que me dice algo prohibido parquear usted no puede parquear ahí el carro dice prohibido parquear no se permiten mascotas usted no puede entrar a la mascota al apartamento no se permite está la señal ¿me explico? virar a la derecha señal convertir el agua en vino señal ¿qué significaría la señal? yo tengo una costumbre y es que soy preguntón yo pregunto usted no sabe cuánto pregunto yo ¿verdad? y entonces me fui a orar tengo que orar tengo que hablar aquí con el señor le digo mira señor necesito explicación de esta señal primero ¿por qué hiciste vino para gente que ya estaba tomada? ¿aprobas que tomen o qué? el señor me dijo yo solo hice el vino no te escandalices si ellos lo tomaban con una razón equivocada te doy un ejemplo me dijo el señor a todos les di una mente ¿y para qué la usan? me dijo ¿tengo yo la culpa de lo que ellos piensan? no le dije hay malos hay malos gente que piensa mal ¡uh! hasta algunos de ustedes que ya están pensando mal del mensaje que no me dejan terminar y ustedes ya concluyeron ¿cómo concluyó si usted no sabe el mensaje? eso lo sé yo pero usted ya concluyó yo le dije está bien válida segunda pregunta ¿por qué hiciste el mejor vino? el señor me dijo porque no lo sé hacer de otra forma ¿cómo va a ser el un mal vino? eso es hacer las cosas mal hechas todavía en acá digan de nuevo señal vamos a ver si la agarramos la señal usted no puede ir a una fábrica de automóviles finos por decirlo así o caros o de marcas caras y qué sé yo digamos por ejemplo usted no puede ir a la Mercedes Benz y decir necesito que me hagan un mal carro quiero un mal carro entonces el director de la compañía va a reunir a todos sus ingenieros y dice ¿quién de ustedes sabe hacer un mal carro? no trabajarían ahí no puede decir yo si dice yo lo despiden en el mismo momento ¿qué se hace aquí? usted sabe que hay empresas donde no se permite a nadie que no sepa hacer bien las cosas y hay empresas donde siempre andan buscando quien las hace mal para poderles pagar barato el señor no sabe hacer las cosas mal hechas por lo tanto la primera señal es lo que vino a hacer lo vino a hacer bien hecho él no ha hecho una mala montaña un mal río él no ha hecho un mal lago él no ha hecho un mal pez él no ha hecho un mal animal él no ha hecho un mal ser humano si él es capaz de hacer el mejor vino también es capaz de hacer las mejores personas hay una versión que dice este vino es formidable di conmigo formidable y levanta las manos y di conmigo ahora yo soy una creación formidable no somos cualquier cosa digo señor porque hiciste el mejor vino no lo sé hacer de otra forma como que decían algo malo no sé cómo se hace hay gente especialista que lo que saben hacer es todo malo se ha topado con uno de esos ay que todo lo que hacen lo descomponen pero como que estudiaron para eso no usted le dice vos querés que salga mal llama aquel lo va a hacer mal pero hay personas que lo que hacen siempre lo hacen ¿qué? ese es el espíritu de Jesús que lo que hace uno lo tiene que hacer ¿qué? bien hecho igual te cuesta tiempo estudiar para perder una clase que estudiar para ganarla ay no estudio en algo vas a ocupar tu tiempo en algo y vas a perder pero si quieres ganar ocupar tiempo en las cosas que te van a llegar a ser un ganador en todo deja de ver un poco de televisión excepto noches de gloria deja de ver un poco de televisión y lee más entrena más ocupa tu tiempo en lo que es productivo a tu vida y a la vida de los demás el señor vino a hacer las cosas y las vino a hacer ¿qué? bien hechas ahora le voy a dar otra para que vean ustedes ¿cuántas señales hay aquí? ¿cuántas señales hay acá? en el primer en el primer servicio hable de que el cuerpo es más que el vestido y la vida es más que la comida si Dios te dio la vida te va a dar comida y si te dio el cuerpo te va a dar vestido así que no seamos ilógicos en nuestra incredulidad o sea Dios es bueno con nosotros y lo ha hecho ahora déjame darte esta otra más entonces estoy orando al señor y me voy a las tinajas y a los cántaros y a las botellas y hay como 120 botellas como 100 litros de agua convertida en vino el mejor vino no ha habido otro vino mejor que ese en toda la historia de la humanidad les voy a dar una les voy a dar una les voy a dar una una historia que ustedes deben conocer lo mejor que yo porque nosotros Guatemala no es un un país de viñedos no es un país de vino Chile, Argentina si y ustedes conocen y han oído del vino Malbec si pero conocen el origen de la palabra Malbec o sea que solo lo beben o solo lo tienen pero no saben ni donde vino Malbec es una cepa francesa si era malísima en Francia por eso se llama Malbec porque se llamaba Malboca Malboca del mal sabor que te dejaba en la boca que de apodo al vino le pusieron Malboca la tierra era mala la semilla era buena se la trajeron a Sudamérica y se produce uno de los vinos mejores del planeta el Malbec no le quisieron cambiar el nombre le iban a cambiar la reputación ahora un francés se toma un vino chileno argentino Malbec y dicen y esto que es un Malboca esto ya no es Malboca solo el nombre le quedó como a ti Dios cambió lo Malboca que eras por lo Malbec que eres ahora ah esa suena buenísima porque eras una buena semilla pero en malas manos pero ahora estás en las manos del Señor amén ahora ahí te va el bombazo de los bombazos pues pregunto yo empiezo a investigar cuánto cuesta la botella del mejor vino en el mundo y me encuentro que la botella más cara de vino que se ha servido hace unos 10 años costaba 60 mil dólares quiere decir que ese milagro que Jesús hizo ahí de 120 botellas del mejor vino son 120 botellas por 60 mil dólares que te da 7.2 millones de dólares en milagro ahora viene pues ahora va le digo Señor tercera pregunta ¿por qué no empezaste a manifestar tu gloria resucitando un muerto porque siendo digno? dice ahí que manifestó su gloria cuando lo hizo y todos los discípulos creyeron en él no es que les gustara el vino o al rato no sé quién sabe habría que estar ahí para saberlo pero mira que lo que quiero decir es que viene el milagro y se da y el Señor lo convierte dice manifestó su gloria para nosotros los que nos movemos en milagros hubiéramos querido ver un ciego ver un sordo oír un cojo caminar un muerto resucitar jamás agua en vino porque nuestra mente el mejor de nosotros es religiosa sigue con la mente toda trastornada por la religión evangélica católica la que le pongas estamos medios chuecos de aquí arriba porque Señor no empezaste resucitando un muerto ya yo censurando al Señor y sus milagros no y como así Señor y el Señor me dice hijo si les puedo dar el mejor vino que es un bien superfluo podés vivir sin vino no podés vivir sin comida no podés vivir sin vestido todos podemos vivir sin vino a no ser que seas un alcohólico si o no entonces el Señor me dijo para decirles a todos que confíen que si soy capaz de darles el vino no les voy a dar la comida el vestido la casa y todo lo que necesitan los que estaban ahí leyeron la señal y dijeron no nos va a hacer falta nunca nada pues si el Señor es capaz de en una fiesta hacer esto es capaz de darle de comer a su gente es capaz de darle de vestir a su gente el afán por la vida es uno de los peores pecados que puedes cometer porque es una señal de total desconfianza en el Dios que pudo convertir el agua en vino ¿por qué crees que Satanás dijo ah si eres hijo de Dios convertir las piedras en pan yujú ¿qué te preocupa? la casa el transporte todo va de acuerdo hay gente que no entiende por qué tú vas a pedir un auto ni modo no vive en Santiago de Chile que es enorme no sé si me estoy explicando por eso nadie puede juzgar la petición de otro tú dices señor necesito tres casas ¿tres? si es que tengo tres hijos vos que no tenés ninguno y vivís en la casa de tus padres y no querés salir de ahí juzgas mi oración salí de ahí conseguí mujer ibas a caer de rodillas pidiéndole que Dios te prospere porque como gastan cuando vos conseguís mujer conseguiste gasto fijo así un joven entró una vez una discusión conmigo pero por qué se le enseña a la gente a prosperar y no se son solteros y cuando te casés me volvés a preguntar la misma pregunta y Dios te envía una mujer que te enseñe a orar o no cuesta a veces entender a las mujeres cuántas mujeres son solteras acá cuántas quieren un hombre responsable si prometan no discutir cuando llegue tarde el trabajo piensan que lo quieren responsable pero que llegue temprano pero que se vaya tarde pero que siempre esté ahí entonces le dicen mi amor pero tengo que trabajar pero mucho voy a trabajar menos pero quiero la casa ay entonces que quieres al fin tienen que ser tan buenas para que uno siga ahí siempre las mujeres son fenomenales son la fuerza y el motor de la economía mundial con todo lo que piden uno tiene que aprender a orar bastante son la inspiración del centro comercial o no mueven la economía mira levanta las manos y di conmigo si Jesús fue capaz de hacer un milagro tan grande puede hacer cualquier milagro en mi vida no tenés jamás por qué afanarte es que no puede ser que Jesús te diga ay mira ese milagro que necesitas económico para pagar el estudio de tus hijos no lo puedo hacer y entonces tú le vas a decir ah pero convertir el agua en vino si podés verdad es ilógico si hizo eso por una boda donde ya ya ojo ya estaban tomados no lo va a hacer por ti y ustedes las solteras y los solteros preocupados por su boda que si en donde que si en el hotel que si a quien invitamos que si que comemos que si el queque que si el pastel que si la noche tranquila mire como como actuó Jesús en una boda no va a actuar en la tuya es más pedile a Dios que se le olvide a los suegros que ese es el día que no lleguen eso es un gran milagro ¿o no? muy bien el primer milagro o la primera señal que Jesús hizo es lo que vino a hacer lo vino a hacer lo vino a hacer y los discípulos de Jesús hacemos las cosas bien hechas amén como que fuera el Malbec como alcanzar la excelencia pasos para alcanzar la excelencia este fue un milagro de excelencia cuando nosotros estábamos construyendo el primer templo nosotros pasamos de estar en una pequeña bodega no se como le llaman gampón o galpón pasamos al al templo que le llamamos de Pinula que era para tres mil quinientas gentes y de ahí pasamos al de Frey Hannes que tiene once mil butacas que ustedes lo han visto en la televisión tiene tres mil trescientos parqueos de carros cuarenta parqueos de buses tiene seis manzanas no se como decirle en hectáreas pero tiene seis manzanas de áreas verdes mil cuatrocientos mil doscientos árboles ochenta mil arbustos seis kilómetros de tubería para regar los jardines si tenemos fibra óptica diez kilómetros internos de fibra óptica y en cables tenemos la distancia de Madrid a Barcelona y un poco más en cables todo sin ninguna deuda bancaria todo en un país que no tiene la economía que tienen ustedes pero tenemos una fe tenemos fe y como fe es lo que Dios agrada tenemos todo cuando a Dios se le cree tus recursos son tu peor tropiezo para el uso de tu fe los recursos son los que dicen ya tenés la fe dice me hace falta tus recursos tu inteligencia es el peor tropiezo para escuchar a Dios te crees tan inteligente que dejas de oír la voz de Dios que es capaz de crear las cosas así que para seguir a Dios el mejor de ustedes humilde sencillo de corazón escuchando a Dios siguiendo su voz nada será imposible amén dáselo al Señor entonces ojo para para poder enseñarte estos pasos solo te voy a testificar porque no es otra cosa casa de Dios ha tenido en su momento cuando las páginas fueron un boom y ahora están volviendo a cobrar las páginas de internet tuvimos cuatro arrobas de oro de premio eso no lo da la iglesia evangélica son premios seculares tenemos un premio jade a la publicidad internacional tenemos dos ceibas de oro premio nacional a la mejor empresa por nuestro teatro tenemos una película que pusimos ya en mar del plata tenemos todo eso gracias a la misericordia de Dios su amigo es el pastor con más suscriptores en youtube del mundo para la gloria de nuestro Señor todo eso no es casualidad todo eso tiene su fundamento en este milagro que les estoy conversando hoy por eso es muy importante las cosas excelentes te promueven dijo el maestro Sala este vino es el mejor vino que en mi vida haya podido probar que haya podido probar tú eres le dijo oye mire le voy a decir al esposo tú eres diferente a todos ya se separó de todos tú eres diferente a todos porque todos sirven el buen vino al principio y nadie al final cuando todos han bebido traen el más barato pero tú eres diferente a todos levanta las manos y conmigo yo soy diferente al mundo la calidad y la excelencia que habrá en mi vida supera la de otros tú no puedes pedir jamás puedes pedir ser promovido haciendo las cosas mal no lo soñes y mucho menos te amargues por no ser promovido porque tras del pecado de hacer las cosas mal el pecado de amargarte creyendo que mereces algo mejor ese silencio me gusta más que el amén porque es tan ímputo yujú ay Jesús verso 4 Jesús le dijo que tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora sin embargo si había llegado su hora si no no lo hubiera hecho para que tú puedas alcanzar la excelencia en tu vida tiene que llegar el día en que reconozcas que tienes que cambiar tu manera de hacer las cosas y alguien te lo ha dicho repetidas veces y no has querido entender no has querido aceptarlo pero ya han habido personas como en el caso de Jesús que fue su madre la que se lo dijo ya llegó la hora no le dijo así fue muy insinuante hey no tienen vino la mamá estaba viendo como buena madre viendo en qué momento se abría la oportunidad para que su hijo entrara en el escenario como hijo de Dios madres ustedes tienen que tener agudizado el sentido de oportunidad para su familia tienen que estar ahí siempre con ellos para cuando la oportunidad llegue sepan ustedes que llegó el día llegó la hora y yo quisiera que hoy salgas de aquí creyendo que en tu tiempo llegó tu hora de hacer las cosas con todo tu potencial de la mejor manera posible al estilo de Jesús mira lo que te voy a decir la gente que nos pintó cuadros nos pintó cuadros de un Jesús que solo su semblante decía que era fracasado ¿quién quiere seguir a una persona así? nadie ¿cómo crees que era la imagen de Jesús si hacía estas cosas? era de éxito ¿por qué los empresarios? usted sabe que los doce primeros discípulos de Jesús todos eran empresarios ¿qué miraban en Jesús los empresarios para querer ser discípulos de él y dejar todo por servirlo? ¿a un fracasado? ¿a alguien que hacía malas cosas? imagínate si hubiera convertido el agua en vinagre ahí los discípulos dicen vámonos este nos va a envenenar chao ¿en qué convertir las cosas que se ponen en tus manos? con esa que escribaste puedes ir a casa ¿cuántas cosas han sido puestas en tus manos siendo agua las has convertido en un buen vino? o es al revés te han dado un buen vino y quebraste hasta la botella ¿quién quiere poner en manos de alguien que hace las cosas mal algo más? parábola de los talentos a uno le dio cinco dos y uno el que tenía cinco produjo cinco diez se los dejó el que tenía dos produjo dos cuatro se los dejó el que tenía uno no produjo nada se lo quitaron y se lo dieron al que tenía diez porque uno quiere que las cosas buenas estén en manos de la gente correcta tú no vas a decir quiero a mi hija estudiando en el peor colegio eso sería una locura de parte tuya tú quieres a tu hija estudiando en el mejor colegio posible y si no tienes para pagarlo vas a ir a conseguir un trabajo extra pero la quieres ahí no importa que pase me estoy explicando ¿qué haces con las cosas que ponen en tus manos? ¿haces lo mismo que hizo Jesús? cambiarlo de insípido a algo que tiene sabor de incoloro a algo que tiene color que le da cuerpo que tiene buque levanta las manos di conmigo señor lo que pongas en mis manos o alguien más lo haré mejor amén versículo cinco su madre dijo a los que sirvían haced todo lo que os digere para que la excelencia entre a tu empresa compañía iglesia familia tenés que aprender a quien oír para hacer las cosas oiganlo a él dijo y hagan lo que él diga la excelencia no llega sin consejo muchas veces pero a veces no querés tener consejeros porque no querés que te digan que hacer yo le digo a todos mis colaboradores que yo soy el jefe más obediente que tiene soy el jefe más obediente que hay jefe obediente sí para los que sabemos bien la obediencia no de forma lineal o vertical sí obediencia vertical de padres a hijos mi mamá a mí me puede dar órdenes o consejos la orden cuidado no la obedezco ya yo probé la chancleta varias veces tenía un pulso mi madre una ninja con la chancleta te he visto Kung Fu Panda ese oso lo educó mi mamá no, no, no vuela la chancleta la alquila ahora tiene dron te pone un chip y te persigue la chancleta donde quiera que vayas solo oís los padres a los hijos les damos órdenes y consejos ¿estamos de acuerdo? los jefes dan órdenes y consejos a los que estamos debajo nos toca obedecer las órdenes eso es una obediencia vertical o lineal como le llamo la no lineal o global es la obediencia que practicamos los que estamos en autoridad a aquellos que están bajo nuestra autoridad cuando nos dan un buen consejo porque ojo el subordinado no le va a dar una orden al jefe el hijo no le puede dar una orden al papá pero si le puede dar un consejo entonces un buen hogar no solo es donde hay hijos obedientes un buen hogar es donde hay padres obedientes al buen consejo que un hijo le puede dar para uno si tú quieres que exista excelencia en tu corporación tenés que practicar la obediencia global no solo la lineal o vertical el conserje el que abre la puerta podría tener el consejo que salve a tu empresa si tenés oídos para obedecer él no se va a convertir en tu autoridad pero lo que dijo tiene autoridad amén muy bien la gente me dijo la vez pasada usted va a lejos porque tiene un montón de gente que lo rodea que solo le dice amén a todo no le digo yo se nota que usted no ha salido adelante los que salimos adelante somos los que le decimos amén a los demás no salimos adelante porque los demás nos digan amén a nosotros no podría tener el equipo que tengo ni los logros que se han llegado eso solo se hace porque hay una obediencia global no solo lineal entonces primera cosa reconoce tu tiempo segunda cosa trabaja con expertos me recuerdo cuando empezamos el programa de televisión habían tantos voluntarios que querían estar detrás de la cámara y todas las tomas temblaban digo no necesitamos expertos gente que ha estudiado para esto hay empresas que cuando usted entra dice wow que buena decoradora de interiores tienen aquí o arquitecto hay otras que dicen uy de plano la suegra puso todas esas flores aquí amén muy bien verso 6 ya voy a terminar y estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua conforme al rito de purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros Jesús les dijo llenad estas tinajas de agua las llenaron hasta arriba entonces les dijo sacad ahora y llevadlo al maestro de sala y se lo llevaron tercera cosa para emigrar a la excelencia es romper paradigmas mira esta forma pues para que eran las tinajas para el agua de que de la que de la purificación quiere decir que si al día siguiente alguien se fue a purificar llegó y sacó el agua para purificar si lo que le cayó fue vino dijo desde cuando hay vino en una tinaja de la purificación desde que Jesús se metió en el asunto porque Jesús vino a romper paradigmas es la única manera de romper esquemas mentales estructuras mentales hay que dejar de hacer las cosas como se han hecho siempre y probar cosas nuevas ah el de la purificación se murió del susto dijo ahora nos purificamos con vino y ahí la religiosidad topó la despedazó el señor y cuando todo el mundo estaba porque ahí vino esta tinaja yo me imagino a Pedro Juan y todos vámonos 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 sí estamos tan 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 enmarcados en las formas le damos tanto valor a la forma que la forma empieza a ser más valiosa que el fondo no sé si me estoy explicando mujer tú te puedes embellecer lo que quieras como dijo aquella mujer mire pastor voy a hacer mi cirugía aquí en las arruguitas porque el señor viene por una iglesia sin arrugas y sin mancha dijo siempre encuentran el verso son terribles pero la vez pasada me topé con una canción que le dediqué a mi esposa que es de la manera en que tú eres y en esa canción dice no trates de cambiarte el color de tu pelo ni tratar de buscar una nueva moda yo lo único que quiero le dice el esposo es alguien con quien hablar no se confundan que vale más que otra cosa no sigan los paradigmas que sigue el mundo entero rompanlos no se asusten si el pastor viene un día y vamos a romper la manera de hacer las cosas aquí ahora vamos a hacer de otra forma los sugiere se van a vestir de otra forma el predicador si no te están haciendo ningún cambio malo no se si me estoy explicando y nosotros que somos somos calificados por empresas en Guatemala como parte de los más innovadores del país me encuentro un día que salgo a saludar aprovechando que había un pastor invitado me fui a saludar a todas mis ovejas que pude la cafetería los parqueos y todo y me encuentro un tipo un joven llega con sus jeans rotos y me dice pastor mi abuelita dice que yo no puedo venir con los jeans rotos a la iglesia porque es tu abuelita le dije vos vení si te dijera que puedes venir con jeans rotos sería tu hermana que la abuelita le de gracias a Dios que el nieto quiere ir a la iglesia mira por favor les voy a contar esto ya voy cerrando ahí que alguien me acompañe acá mira yo vine a Jesús hace 35 años a mis 20 años tengo 55 ahora ya sé que aparezco como 28 tranquilas pero mira 55 años a los 20 años vine a Jesús y entré por la puerta de la iglesia con un jeans roto no porque estuviera de moda yo los inventé tenía dos Levi's los usaba todos los días y un día sentado así y boom se abrió el hoyo de lo gastado que estaba el jeans y me gustó la onda dije así me quedo cool man cool entonces llego yo a la iglesia con mi pelo largo con los jeans rotos con unos zapatos suecos una t-shirt Nike y un paquete de cigarrillos en la bolsa de atrás ¿sabe por qué me atreví y era así? porque a mí el que me invitó era la iglesia era un joven con el que yo me estaba tomando los tragos el sábado en la noche y tomándonos los tragos me dijo Cash te invito la única iglesia donde estábamos se llama la fraternidad cristiana le decíamos la frater le decimos la frater te invito a la frater mañana a mí no me sonó así como te invito a la santa trinidad el tercer tipo de los cielos que habrán de venir algún día no me sonó al nombre en hebreo de una iglesia en un país donde hablamos chapín ninguna forma religiosa había en eso entonces quise ir no quise seguir tomando esa noche dije no pero llegué como era entré y nadie me dijo que no entraran ni con el pelo largo ni el jean roto ni los cigarros un ujier me pidió un cigarro le dije ok dejar a estar pidiendo eso que ya era ujier feo ese hombre y entré y me sentí ahí nadie me volteó a ver raro nadie me dijo nada malo ahí recibí a Jesús y pasé al frente con los cigarros entre la bolsa así debería ser la iglesia a la iglesia nos arruinan las cuatro paredes y todas las normas que queremos ponerle a la gente porque queremos controlarlos en vez de edificarlos pero si estuviéramos en el monte de los olivos como llegaría la gente ni modo que se viera a cambiar para allá al monte van como son entonces la gente se dice mira a su iglesia va uno que todavía toma déjelo no voy a hacer que pesque otro cacho un día porque a mí me pescó uno que todavía no estaba consagrado es más no se quedó él en la iglesia solo me pescó y me fue a dejar y por eso tengo misericordia de todos los que llegan hacia la iglesia Jesús su apodo era amigo de pecadores ¿qué haces? ¿quieres ganar Chile para Cristo? pues tenés que ser amigo de ellos amigo no juez amigo la vez pasada estaba yo mi esposa que está aquí le conté mi esposa nos gusta jugar nos gustan todos los deportes jugamos un poco de golf y llegué a ver un torneo y cuando estaba en el torneo me dice un joven pastor aquí hay una joven que lo quiere conocer ah está bien cuando volteé a ver era una joven con una mini balda hasta aquí con una blusita de aquí para acá así no ha pagado la ropa completa y se la van dando conforme va pagando yo solo le enganche le dieron acá y va haciendo los pagos hasta que le baje según paga le bajan y me dice la joven pastor y todos los ojos de la gente en el club y algunos con pecadores muertos de envidia que a ellos no les pidieron nada me dijo pastor Cash venga fíjense que soy de tal país trabajo acá de Decan era una bebida alcohólica y me dijo y mi mamá es fan suya todas las mañanas pone su programa y antes de dormir se también lo oye se tomaría una foto conmigo me dijo me puso en apuros primero fue a Sonia pasando así vieron Wonder Woman no es nada y después vi a Jesús y dije ¿qué haría Jesús? me voy a tomar la foto le dije claro que sí tomémosle te pediría un favor le dije que sea de aquí para arriba y ella me dijo ella me dijo ella me dijo pastor yo lo entiendo me dijo ahora imagínate ella regresando a su país mamá conocí a tu pastor ese cash ni una foto se quiso tomar conmigo o mamá mira aquí está la foto con él ¿sabe qué nos arruina? estos benditos títulos ¿sabe por qué los pastores no podemos ser aún mejores? por los prejuicios de las ovejas ustedes piensan que los pastores esclavizan ovejas vieran como las ovejas esclavizan pastores que no nos dejan ser como tenemos que ser tu pastor no puede ir hoy a una boda donde estén sirviendo vino y a música Jesús si podía ah porque si lo miras ahí te lo comes ¿verdad? ¿y qué hubieras hecho con Jesús? ¿también te lo comes? una vez pasada me junté con unas personas que querían conocer a Jesús y hablaron conmigo me fui a almorzar con ellos cuando regreso uno de los discípulos más cercanos me pegó una juzgada me dijo es cierto que andabas con fulano y vengan si si es cierto no sabes que el apodo de ellos es tal y tal no lo sabía les dije ahí los conocí pero eran unas personas necesitadas que querían hablar conmigo acercarse a Jesús así que fui no deberías de hacer eso ¿y por qué no puedo hacer eso? por tu posición pues por mi posición lo tengo que hacer ¿qué vergüenza sería que Jesús no cuente con un pastor que se junte a comer con un pecador? pero vos le dije sos socio de una persona que no es cristiana que no es cristiana se hacen yugo desigual mi posición es diferente eso es lo malo le dije que vos me dís mi posición con tu posición a mi me deja ser como yo soy si para hacer nuestro papel correcto tenemos que renunciar a nuestra posición lo vamos a hacer pero la gente te necesita porque necesita lo que tú tenés dentro que se llama Espíritu Santo y se llama Jesús por último Jesús no fue el que dijo que el vino era bueno dejó que otro lo dijera se llama control de calidad tenés gente que supervisa tu calidad yo tengo gente que corrige mi manera de hablar mire pastor todo esto que corregir gracias yo lo corrijo repítanme todas las veces que sea necesario yo lo voy a corregir quien controla tu calidad tenés alguien que supervise tu calidad de esposa tu calidad de marido tu calidad de oveja que no les dé pena cuando tengan un grupo que les pidan reportes eso es lo mejor que les puede pasar a ustedes para mostrar que están haciendo bien las cosas el que no quiere mostrar reportes lo más seguro es que no lo está haciendo bien mostralo tal vez te ayudan y te dicen cómo hacerlo Jesús vino a hacer las cosas bien hechas y queremos nosotros que las empresas de los cristianos hagan las cosas bien hechas que los trabajadores cristianos seamos los que hacen las cosas bien hechas hace tu malbec si te ponen agua en las manos hace un malbec si te dan una computadora en tus manos hace buen trabajo en la computadora si Dios te dio una buena mujer cuidala te dio un buen marido apreciarlo a eso vino Jesús hacer las cosas las cosas inclina tu cabeza cierra tus ojos padre muchas gracias por esta excepcional mañana tú derramaste tu sangre nunca comiste nada que ensuciara tu sangre porque con ella no se ibas a limpiar a nosotros te cuidaste para hacer las cosas bien hechas así como estamos todos orando yo quisiera hacer una oración para recibir a Jesús en mi corazón si tú te quieres reconciliar con Dios y recibir a Jesús en tu corazón te alejaste o has estado alejado de Él repite esta misma oración conmigo y todos la vamos a repetir para ayudar a aquellos que por primera vez la hacen o se reconcilian con Él ¿qué les parece? a ver todos en voz alta Señor Jesús esta mañana te entrego mi vida te doy gracias por haber enviado a tu Hijo a salvarme gracias Jesús por tu sangre por el perdón de mis pecados hoy nazco de nuevo soy una nueva persona gracias Señor el día que yo muera iré contigo porque tú eres mi Salvador así como estamos todos orando por favor si hiciste esta oración por primera vez o la hiciste porque te alejaste y te estás reconciliando levántame una de tus dos manos rápido rápido todo el que está recibiendo a Jesús en su corazón se está reconciliando con Él levántame su mano una mano y ahora ponte de pie tienes tu mano levantada ponte de pie voy a pedir a las personas que se pusieron de pie que has reconocido que no estabas viendo una vida correcta que estabas alejado del Señor o que como yo aquel día que entré por primera vez a la iglesia dije oye es necesario que reciba Jesús en mi corazón si eres esa persona y estás de pie toma tus cosas y vente aquí adelante quiero orar por ti que nadie salga no hemos terminado todavía falta una bendición más que darles así que vengan recibámoslo como se sabe recibir a la gente que busca a Dios vengan vengan gracias 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 Jesús vengan 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 pastor Fernando mírame 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 aquí mírame aquí quiero que le pidas a Dios demostrándole que crees que te va a decir que sí pero pareciera que crees que te va a decir que no mírenme acá cuando tú vas de compras vas contento porque sabes que crees y lo vas a ir a traer cuando ores entra contento no importa que te esté pasando porque Dios te va a decir que sí aunque te duela algo aunque estés llorando pero no le des una señal a Dios que desconfías de su respuesta porque a Dios no lo mueve eso a Dios lo mueve la fe si te duele déle algo y decirle papá tú sabes que me duele todo pero con una sonrisa en los labios te digo yo creo que tú me vas a sanar este dolor estás pasando por una crisis haz tiempo para llorar llorar es saludable por algo lo dejó Dios acto seguido seca tus lágrimas y decirle Señor aunque me duele yo creo que tú lo vas a resolver siempre cerra con una nota de fe tus oraciones no importa que estés pasando porque Dios no responde a nuestro dolor Dios responde a nuestra fe a nuestra confianza en Él mira que gente más linda yo sé que muchos se están reconciliando con el Señor hoy la otra más ya que se están reconciliando con el Señor cuando has pecado te va a parecer raro no tenés problemas con Jesús porque Jesús te perdonó tus pecados pasados y los futuros tenés problema contigo mismo o con alguien más pero Él ya te perdonó Él te abraza hoy Él te recibe hoy ajá no vas a ser perfecto así que no llores por ser imperfecto todos lo somos y sólo hasta la venida de Jesús Él perfeccionará su obra nosotros no tenemos la capacidad de perfeccionar a nosotros mismos pero si tienes que tener la capacidad de incrementar tu confianza en la gracia del Señor que te ama y que te bendice amén toda la iglesia póngase de pie y extengan sus manos hacia ellos por favor Padre gracias por cada uno de ellos a ver los que están adelante digan conmigo Señor Jesús mi confianza está total en ti muchas gracias por hacerme nacer de nuevo por abrirme tus puertas por recibirme de nuevo gracias Señor por permitir que mi vida se reconcilie en ti muchísimas gracias Señor amén